Algunos pasan los días enteros, sin embargo, las tardes son las preferidas por la mayoría de usuarios que viven el verano en la ciudad. Y es que pasear por las calles de Talavera durante la tarde resulta cuanto menos asfixiante. Por ello, ataviados con toalla, chanclas, ropa de baño e incluso la merienda, esta es una de las mejores formas de pasar las tardes de agosto a falta de playa. Venimos un grupito de amigas todos los días, todas las tardes las pasamos aquí. Las instalaciones están muy bien, es una piscina que tiene chicas, medianas y grandes, que te pueden meter en la que quieras. Venimos todos los días porque nos gusta mucho bañarnos y hace mucho calor. Con los amigos venimos y nos gusta estar aquí porque nos lo pasamos muy bien. En familia, con los amigos o solos, mayores, jóvenes y niños. Tostarse al sol, echar una partida de cartas, conversar con los amigos o leer, son algunas de las prácticas favoritas de los bañistas, aunque lo que realmente todos persiguen es sofocar el calor mientras se pegan un chapuzón en estas instalaciones. Nos damos paseos y nadar, nadar. Nos metemos en la olímpica y nos hacemos unos largos, estupendamente. Tomamos el sol y estamos con nuestras amigas. Nadar y jugar con mi hermano. Es que tengo tres nietos en mi casa, que para tenerlos en un piso todo el día cerrado, pues los traigo aquí y se divierten en la piscina y yo descanso. Aquí un rato con los niños a pasar la tarde, a refrescarse y poco más. Tomamos el sol y lo pasamos muy bien aquí una tarde entre amigas. En Talavera, los ciudadanos disponen de una variada oferta de instalaciones acuáticas para darse un refrescante baño. Un total de tres piscinas municipales registran durante las jornadas de mayor calor un lleno absoluto, resultando complicado encontrar un hueco para ubicar la toalla.